¿Qué tal amigos de Media Cancha? Un gusto en saludarles. Bienvenidos a su noticiero de este martes 23 de octubre donde les presentaremos la información más relevante. Comenzamos con nuestro corresponsal desde la Ciudad de México, José Luis Cuevas, que nos habla de la América. Amigos de Media Cancha.com, saludos desde Coapa, donde hoy el América entrenó a puerta abierta. Gran parte del entrenamiento donde vale la pena señalar, pudimos ver ya a Jeremy Menés hacer trabajos diferenciados. Lo mismo y en otro sector del terreno de juego, Oribe Peralta, Andrés Ibargüen estuvieron trabajando por separado. Lo mismo que Cecilio Domínguez y Emanuel Aguilera. Todo apunta a que los cuatro estarán para el fin de semana. Quizá Domínguez pudiera hacer dudas, sin embargo, pues bueno, lo de Aguilera y lo de Ibargüen parece no ser grave. Oribe va en su recuperación en viento en popa y puede llegar justamente para enfrentar el partido ante el equipo de Cruz Azul el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca. Vale la pena destacar que este día algunos jugadores saliendo dando autógrafos, desde luego a los aficionados, caso concreto de Agustín Marchesin. Pues bueno, tratando de vivir esta semana de Clásico Joven de la mejor manera, concentrados, pensando en mantener el liderato, pero sobre todo en darle una alegría a su afición ganándole a Cruz Azul este próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca. Será hasta este viernes cuando se dé una conferencia de prensa previo a lo que será el partido entre Cruz Azul y América en la cancha del Estadio Azteca. Desde la Ciudad de México para Mediacancha.com, les informó José Luis Cuevas. Bueno y este miércoles Cruz Azul y León se enfrentarán en la Copa MX. El conjunto de Cruz Azul buscará este miércoles dar el paso definitivo a la final de la Copa MX cuando se mida a Esmeraldas de León en su duelo semifinal a disputarse a las 20.30 horas en el Estadio Azteca. El cuadro celeste llega con todo a su favor para dar ese golpe de autoridad, para imponer el estilo de juego que tantas satisfacciones le ha dado a lo largo de este torneo copero como de la Liga MX. Sin embargo, trae consigo la derrota por dos goles a cero sufrida en la Liga en la visita que realizó a Gallos Blancos de Querétaro y deberá reponerse rápido para tratar de hacer un buen partido apoyado en su fiel afición. Después de quedarse sin técnico, los rayos del Necaxa anunciaron a su nuevo estratega interino. Tras el despido de Marcelo Michele Año como estratega de Necaxa, la directiva anunció por medio de un comunicado al profesor Jorge Martínez Merino como el técnico interino para lo que resta de la apertura 2018, destacando que el profesor obtuvo con los rayos el campeonato del clausura 2018 de la Liga Premier. Además, mencionaron que continúan con el análisis para determinar el mejor perfil de quien deberá asumir de manera permanente la responsabilidad de la dirección técnica de los rayos. Merino debutará como estratega este fin de semana cuando reciban a los rojinegros del Atlas. Y el día de hoy la Federación Mexicana de Fútbol anunciaron las sedes y los horarios para los partidos entre México y su similar de Argentina del próximo mes de noviembre. Por medio de un comunicado, la Federación Mexicana de Fútbol anunció las sedes y horarios para los partidos amistosos entre México y Argentina, los cuales se realizarán en la fecha FIFA del próximo mes de noviembre. El primer enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se realizará el viernes 16 de noviembre a las 18 horas Tiempo de México. El segundo partido se llevará a cabo el martes 20 de noviembre a las 18 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, mencionó el comunicado, descartando así jugar en la bombonera que era opción para dichos encuentros. Hasta aquí la información más relevante, lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales guión bajo Media Cancha en Twitter, Media Cancha en Facebook y obviamente que ingrese a nuestro sitio web las 24 horas del día, mediacancha.com. Continúe con nosotros. ¡Gracias!